hola a todos aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión pues vamos a finalizar ya la aplicación que estábamos haciendo para el sorteo de la champions como estáis viendo aquí en pantalla bueno cuando como vais a ver aquí en pantalla ahora como acaba de cargar pues teníamos la aplicación ya preparada con el listado de equipos que hay en cada bombo y que nos permita pues seleccionar uno de los equipos y darle a generar parte nos quedaba la lógica en nuestro servicio pues de cómo generar estos partidos realmente aquí en el home lo que hacíamos es llamar al método que nos va a generar los partidos pasando la idea del equipo seleccionado recordar que los equipos pues cada uno tiene su idea único y le estamos pasando pues el 1 en el caso el manchester city el 2 el bayern el 3 el madrid el 10 el everkusen en fin cada uno tiene su propio idea a partir de si de lo que tenemos que hacer es generar los diferentes partidos los ocho partidos que corresponden a cada uno de ellos con las reglas que enumeramos en el primer vídeo vale que básicamente era que no podían corresponder equipos de la misma nacionalidad ni que sean dos equipos del mismo bombo no sé si pusimos alguna limitación más que no recordar que no con lo cual nos tenemos que ir al servicio quitar aquí este método que nos falta por implementar que de esta clase es el último el único que nos queda e implementarlo así que nos vamos aquí a generar partidos y empezamos con la implementación como le estamos pasando la idea del equipo pues lo que vamos a hacer es primero obtener el equipo seleccionado mirando la tabla equipos así que aquí y en nuestra tabla equipo vamos a decirle que cruce con bombos para seleccionar pues por un lado que el equipo no corresponda con el mismo y además que partido completo sea falso recordar que por ejemplo si seleccionamos todos los equipos todos los partidos del del manchester city pues hay que marcarlo como a true este valor que tenemos aquí este valor que tenemos aquí para que no nos lo vuelva a incluir hay que marcarlo como true este ponerlo a 1 para que no nos vuelva a incluir el equipo pues en el siguiente modo aleatorio de selección de equipo vamos a lanzarle aquí una excepción de todas formas por si acaso no ha localizado el equipo o ya tiene todos sus partidos seleccionados y no funciona bien vale con esto lanzamos un error no voy a hacer toda la gestión de excepciones que consistiría en capturar la excepción y mostrarla en pantalla pero dejarlo preparado para el futuro por si queremos añadirle algo más de funcionalidad ahora necesitamos contar los partidos que ya tiene asignados un equipo aquí le tenemos que decir en la tabla de partidos ahora mismo no hay ningún registro pero cuando el manchester city tenga alguno de sus ocho partidos asignados por el otro le tocará contra alguno de esos rivales pues contra esos rivales que les toque en lugar de cuando seleccionamos el equipo que nos genera ocho partidos nos tiene que generar siete y así sucesivamente no vale puede ser que nos queda algún ajuste por hacer porque las condiciones antes eran muchas pero lo básico creo que lo deberíamos tener aquí lo que vamos a hacer pues es restar los partidos restar de los ocho partidos los que ya tiene asignado si la resta fuera menor que cero pues lanzamos una nueva sección diciendo pues que el equipo ya tiene los ocho partidos asignados si fuera menor o igual que cero ahora tenemos que obtener todos los bombos y los equipos en sí vale tenemos los bombos y pues los equipos en sí excluyendo los equipos completos y al mismo equipo en sí además de esto lo que vamos a hacer es contar cuántos partidos ya ha jugado el equipo y contra los rivales de cada bombo porque pues no le podían tocar más de dos rivales de cada bombo al equipo que estamos seleccionando una vez que tenemos esto controlado pues hacemos un forage para dentro del bombo en que nos encontramos pues seleccionar los los partidos para los rivales por bombo y buscamos los rivales disponible disponible excluimos a los equipos del mismo país que los otros de los condicionantes aquí viene con este web y con esto con el GUID pues lo mezclamos aleatoriamente y los ordenamos vale aquí esto es un GUID que podemos generar automáticamente y a la vez que lo estamos generando lo ordenamos por ese campo vale y de esta manera pues ya los tenemos de forma aleatoria vamos a añadir los partidos que nos faltan y bueno que son prácticamente todos vale como digo puede ser que la lógica se pueda mejorar o quitar alguna cosita lo que vamos a hacer ahora es un forage seguramente queda algún ajuste no porque eran muchos condicionantes pero lo básico debería estar vale calculamos cuántos rivales más necesitamos del equipo de este bombo porque como hemos comentado pues sólo le pueden tocar a dos rivales de cada de cada bombo al equipo seleccionado si los rivales que faltan es mayor que cero es decir pues no tiene a los dos rivales del bombo seleccionado pues procedemos a buscarlos buscamos algunos de los de los rivales que tenemos en la lista y hacemos aquí un forage para ir asignándolos si partidos generados es mayor o igual que partidos restantes paramos la ejecución vamos alternando un partido en casa y otro de visitante porque porque era otro de los condicionantes que que nos ponía la UEFA para este sorteo no añadimos el partido primero para local luego para visitante y vamos incrementando los partidos generados hasta bueno pues que lleguemos a la condición otro ir con esta misma condición aquí fuera por si acaso que nos pare la ejecución del del forage de fuera y una vez que tenemos el forage finalizado ya con todos los bombos recorridos y todos los rivales recorridos lo que tenemos que hacer es guardar los partidos en la base de datos y aquí lo podemos hacer con una range directamente para que no meta los partidos en la base de datos tal cual y una vez tenemos hecho esto tenemos que actualizar recordar que tenemos que actualizar este campito para que no nos vuelva a salir en el sorteo y además no se desaparezca del listado vale así que si se cumple esta condición lo ponemos a true y simplemente ya nos queda guardar los cambios en la base de datos con esto tenemos equipo service completo y creo no sé si nos falta del otro servicio de partidos el método obtener partidos así este método no es el que no genera los partidos pero sí es el que nos va a mostrar en pantalla pues el listado de partidos que se están generando en cada momento simplemente lo vamos a poner como síncrono y le tenemos que decir porque de la table partido nos de todos los de local y todos los de visitante vale con las dos claves foráneas esto simplemente lo que nos va a hacer es ir pintándolo y refrescándolo en la pantalla no recuerdo si en el home ya le pusimos la llamada a revisarlo en el cargar datos así que era el que iba refrescando pues tenemos los equipos seleccionados vale pero faltaba ir refrescando aquí los partidos según se vayan generando vale vamos a probarlo como digo es posible que me falte hacer algún ajuste de momento da un error de compilación porque se me ha olvidado meter aquí una lista para ir almacenando partidos vamos a ejecutar ahora debería de arrancar y vamos a ver por un lado si aquí en la tabla equipos al equipo que seleccionamos no se actualiza el valor y por otro lado en la tabla partidos escribirlo aquí para ir refrescando aunque lo vamos a ver en pantalla también pero para que veáis que en pantalla se refleja lo que hay aquí pues aquí van a ir insertándose pues los partidos de 8 en 8 vale los tenemos aquí en pantalla vamos a empezar por el bombo 1 igual que sorteo real voy a hacer 23 equipos no vamos a hacer mucho más y vamos a empezar con el liverpool es decir la general partidos y como veis aquí pues nos ha metido el liverpool que es el 5 creo recordar efectivamente aquí ya no lo ha marcado como a uno como partido completo es decir que no puede volver a salir en los sorteos o no debería salir a no ser que haya algún fallo en la lógica y nos ha puesto por los partidos contra el 4 que sería el psg bueno vamos a verlo aquí en pantalla no pues no me ha refrescado a ver vale 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 sabéis lo que me falta que tengo la llamada puesta al método tengo todo puesto aquí en el home pero no le he dicho que nos pintes los valores no que nos recorra tenemos aquí una lista de partidos pero si no la pintamos en ningún sitio pues no nos va a salir pero en un momento para no alargar el vídeo mucho le ponemos aquí de momento esta lógica que vamos a decir que si no hay partidos que salga cargando partidos que en este caso pues si va a haber porque ya hemos generado dolor de liverpool y el mecanismo de borrar no lo tengo hecho lo podemos borrar a mano pero bueno tampoco para comprobar que funciona y aquí pues simplemente pues le vamos a poner una tablita en la que vamos a poner local visitante resultado estado en fin lo que es la tabla en sí local visitante resultado y estado es decir esta tabla aquí no va a salir sin valor estado no va a salir sin valor pero aquí en lugar de salirnos el nombre el numerito con el equipo pues no va a salir pues el el nombre del equipo no que para eso hemos creado el método que nos permita a partir de un equipo por sacar sus datos nos debería salir en pantalla como digo ahora los partidos del liverpool y además estáis viendo el liverpool aquí ya no nos permite seleccionarlo oa contra el psg contra el dormund contra el everkusen atalanta salburgo fejenor pérez y esparta de prada seleccionamos ahora el inter por ejemplo le damos a generar partidos nos ha desaparecido aquí el inter y nos ha generado aquí pues algunos partidos más para él debería estar ocho veces el inter aparece ocho veces y el liverpool pues aparece otras ocho veces vale vamos a añadir uno más y bueno el mecanismo que es este la idea es acabar con el bombo 1 luego acabar con el bombo 2 bombo 3 y bombo 4 como digo puede ser que salga que haga falta hacer algún ajuste no lo sé vamos a coger por ejemplo adri no vamos aquí a ver el madrid pues le ha tocado con el psg leverkusen a ver si en madrid sale ocho veces también aparece alguna vez más aparece en madrid con el liverpool de nueve veces porque tenemos al atlético de madrid no pero nos aparece aquí con el liverpool el psg con el bayern leverkusen con la atalanta en fin los números aleatorios lo cual en principio debería estar correcto puede ser que nos haga falta nos haga falta ajustar un poco más el código más adelante pero lo básico lo tenemos preparado para el barça por ejemplo el barcelona pues lo mete aquí con los ocho partidos del barcelonata creo que debería estar correcto puede ser que como digo que haya que hacer algún ajuste más la lógica lo más complejo creo que ha sido lo de este último vídeo no sobre todo el mecanismo que hemos hecho aquí en equipo service para controlar toda la lógica de negocio a la hora de generar los partidos este es el método pues que tiene un poquito más de complejidad quito el zoom para que veáis aquí tiene algún forage más y bueno como digo es posible que haya que hacer algún ajuste pero lo básico como hicieron pues el sorteo de la champion con los mecanismos que que con los mecanismos de control que dijeron de no dos países de no dos no equipos del mismo país no dos más de dos equipos por bombo pues eso lo hemos controlado aquí y nada me dio curiosidad saber cómo implementaría yo este mecanismo y bueno no es algo excesivamente complejo entiendo que la aplicación real pues tendrá bastante más condicionantes de los que yo he puesto aquí pero lo básico pues lo tenemos en este vídeo y bueno y bueno la aplicación real pues también está más adornada y tenéis pues todos los logotipos en fin todo el tiempo que no he empleado yo aquí en el pinta y colorea digamos en el frontend pues en la aplicación real evidentemente debería estar bastante mejor hecho aunque lo que vimos en el sorteo simplemente es que daban a una especie de pulsador y luego salía ahí en pantalla los partidos directamente y nada por el momento nada más que comentarlo nos vemos en siguientes vídeos con más contenido bye bye hasta luego chicos